¡Oh! ¡Me llegó una maleta! ¿Nueva? ¡Sí! ¡No! ¡No lo puedo creer! Ramírez Cárdenas, ¿quién? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los 4 Pues aquí vemos la reacción de Ariadna al ver que le han dado una nueva maleta Sí, ha recibido una nueva maleta, Ariadna, en La Casa de los Famosos Y dice que es alguien de Ramírez Cárdenas Dice, pues no sé quién es Ramírez Cárdenas, tal vez alguien voló con esta maleta Y se equivocaron, se equivocaron de maleta y no es mía La va a abrir, la va a abrir, está muy emocionada Ariadna ¿Pero cosas tuyas o cosas...? Todo es mío, todo lo que pedí, todo lo que pedí va a la cámara ¡Gerentín! ¡Gerentín! ¡Qué bien! ¡Proteínas, zapatos! Así que pues bueno, ahí vemos todo lo que trae Trae cosméticos, alguna nueva ropa Unas galletitas, proteínas Y Ariadna dice, esto es mío, esto es mío Sí es mío, como que se está confundiendo Ariadna Dice, ¿sí será mío o no será mío? ¡Oh my God! ¡Qué emoción da! ¡Mira, mira! ¡Mira! O sea, pero salviste a la jefa ¡Mira, mi hermana, mi hermana! ¡Ay, qué emoción! ¡Oh my God, barritas! Está muy emocionada Ariadna por recibir todo esto Esta nueva maleta Así que pues bueno, ahí tenemos la felicidad de Ariadna La divasa igual, está viendo toda la ropa Y si yo no había pedido nada, more ¡Mira esto! ¿Y tú qué piensas? Nos vemos en un próximo video ¡Adiós!